¿Qué dicha es tenerte así, mi cielo? Sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad tu aliento, quemándome en tu mirar vivir. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. ¿Qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí? Que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué dicha es tenerte así, mi cielo? Sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad tu aliento. Sintiendo tu aliento, quemándome en tu mirar vivir. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. ¿Qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí? Que se haga la voluntad de Dios.